Hoy en Al Estilo de Paulina Bascal disfrutaremos de unos ricos y saludables chilaquiles. Además, tenemos los mejores tips para tener un huerto casero. Tu hijo quiere emprender pero no sabe ni por dónde empezar. No te preocupes, nuestro consultor te da la mejor asesoría. En la cocina prepararemos un delicioso cheesecake de estérculos con la destacada actriz con más de cuatro décadas de exitosa trayectoria. Ella es Ana Patricia Rojo. Como ves, el programa está más que de agasajo. Acompáñame. Familia, muy pero muy buenos días y bienvenidos al Estilo de Paulina Bascal. Me da muchísimo gusto recibir en nuestra cocina a la querida Ana Patricia Rojo. ¿Cómo está? Muy feliz que me recibas en tu cocina. Muy contenta de poder tener aquí a todo tu público, a toda la gente que te quiere tanto. Y bueno, pues hacer lo que nos gusta tanto, que es dar amor a través de la cocina. Ay, nosotros felices de tenerte aquí y una receta del día de hoy que estoy segura te va a encantar. Un pastel de queso con este saborcito ya de otoño, navideño y demás, con espéculos, que ya sabes que es una delicia. Por supuesto, por favor, no te me preocupes por la receta porque aquí te la ponen así también en todas las plataformas de Legal Don Villarupas. Así es que vamos a hacer lo que nos encanta, que por supuesto es cocinar. Vente aquí para acá, Ana Patricia. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es una base de galleta. Esta ya la tenemos completamente molida con mantequilla fundida. Y vamos a revolver primero para después formar la costra con un poquito de, así de costrita de galleta todo alrededor, ¿va? Ok. ¿Te animas? Pues tú me vas diciendo. Oye, cuatro décadas de trayectoria profesional. Bueno, sí, la verdad es que suena muchísimo, pero el tema, tú me vas diciendo, ¿eh? Porque la repostería tiene que ser, no, no, y tiene que ser súper precisa y súper exacta. Échale todo porque ya te lo tenemos todo pesado. Medido, perfecto. Este, bueno, cuarenta y algo suena mucho, pero es que yo empecé a los cinco, ¿no? Entonces ha sido toda mi vida, ¿quieres que lo removamos? Por favor. Ha sido toda mi vida frente a las cámaras, toda mi vida encima de los escenarios, desde, pues desde muy pequeñita. Y muy, muy contenta de haber logrado esta continuidad, de haber logrado el poder seguir aquí contigo, el poder seguir enfrente de un público, trabajando con la gente, actualmente en una obra de teatro, los jueves en el Teatro María Teresa Montoya, sí soy yo, no eres tú. Y, y pues muy bien, muy satisfecha de todo lo, lo conseguido, de todo lo logrado, y pues en esta plenitud de quien quiere seguir adelante y quien quiere seguir evolucionando, creciendo y siendo cada vez mejor y dándolo mejor a la gente que ha crecido conmigo o que me ha visto crecer. Claro. Oye, pero es que además, bueno, sabemos que tu papá, gran actor, eh, te heredó ese talento, ¿no? Pues sí, mi papá Gustavo Rojo, como muchos de ustedes saben, pues junto con mi tío Rubén Rojo y mi tía Pituca de Foronda, pues son parte de esta dinastía que empezó dos generaciones antes, puesto que mi abuela Mercedes Pinto también fue una gran periodista, productora de teatro, empresaria, poetisa, escritora, en fin. Entonces, pues ya, ya la historia familiar viene de generaciones atrás. Tú me dices. Mira, ya que le revolviste muy bien, vamos a empezar como a presionar para que se le vaya haciendo la base del pastel. Y esto de los laditos también, ¿va? Para que nos quede la costra, que es la base de cualquier pastel de queso. Y estas galletas las vamos a moler en una licuadora, ¿no? Se puede en una licuadora, se puede en un procesador o incluso si no tienen un electrodoméstico como ese, adentro de una bolsa, le pasan rodillo y con eso podemos moler. ¿Se acuerdan de alguien que estén enojados y ya le denle la receta? No, tú sabes que de la cocina salen todos los sentimientos y emociones a flor de piel. Todas las emociones, sí. Bueno, y a la hora de que tú decides que sí vas a continuar con esta tradición o esta dinastía, ¿cómo se siente tener primero el apoyo de tu papá, pero también el peso de su nombre? Pues es una gran responsabilidad porque efectivamente uno lleva el estandarte familiar conforme va caminando, no es uno a título personal, sino pues siempre va a estar la presencia de quienes te precedieron. Y pues es un orgullo, un orgullo muy grande. Mi padre, un hombre que tuvo una carrera maravillosa tanto en México como en Europa, en los Estados Unidos, trabajó en cinco idiomas, hizo muchísimas cosas. Le dieron, alcanzaron a darle una medalla por 75 años de carrera artística ininterrumpida. Entonces, bueno, pues son muchos méritos. Un gran ser humano, un gran padre, un gran abuelo y pues un orgullo llevar su nombre y tratar de hacerle honor a su apellido y a su legado. Claro. Ahora, a la hora de que tú llevas su nombre, tienes esa responsabilidad. ¿Y qué se siente cuando tú vas y tocas las puertas para hacer tus castings, para ver tus proyectos y saben que eres hija de él? Pues es interesante que lo preguntes porque hay quien piensa que por el hecho de ser de una familia de artistas se facilitan mucho las cosas. Y pues yo he tenido que hacer las mismas audiciones, los mismos castings, las mismas pruebas. Al momento que estás frente a una cámara, frente a un público, pues ya lo que tienes para demostrar son tus propias herramientas, tus propios elementos. Ahí sí no hay recomendación ni apoyo que valga. Es uno el que está ahí, tiene que demostrar si tiene o no tiene capacidad o talento. Y es la gente, al final, el juez máximo, el que permite que pueda seguir adelante, tener una carrera, generar una trayectoria. Y muchas veces se exige más y muchas veces se pide más y muchas veces se perdonan menos los errores o las novatadas a quienes venimos de familias artísticas porque las expectativas ya están generadas desde un principio. Claro. Pues sí, está difícil. ¿Qué le dirías a todos los jóvenes que están estudiando actuación y que quieren ser actores, actrices, aunque no tengan un papá y alguien que los apoye de esa manera? Pues mira, principalmente que sí, que hay que estudiar, que hay que prepararse, que hay que estar seguro, ¿no? Hay quien cree que no hay que estudiar para ser actor o que simplemente con tener un físico agradable ya la hicieron. No es así. Tal vez puede haber un golpe de suerte, tal vez puedas tener una primera oportunidad, pero el poder permanecer, el poder seguir adelante, el tener una carrera, el que la gente te reconozca a lo largo de los años, el conseguir un prestigio, solo se da a base de tesón, de esfuerzo, de paciencia, de dedicación, de mucha terquedad, de mucho amor, de una vocación verdadera. No es lo mismo querer ser famoso, querer ser popular, ¿no? Estar en las redes, que realmente querer ser actor y querer estar encima de un escenario. Eso tiene uno que tenerlo como muy claro de principio. Sí, definitivamente hay que empezar picando piedra. Seas el hijo de quien seas. Y seguirla picando siempre, porque no es un algo que se consigue ya, es un algo que hay que conservar y el trabajo es permanente. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira, aquí yo tengo mi queso crema y un súper tip es que si tú quieres un pastel de queso muy, pero muy cremoso, que no se sienta seco cuando te lo comes, es que lo vamos a calentar un poco en el microondas para volverlo como si fuera una mayonesa. Ok. Un poco, ¿cuánto es un poco? Porque no me quiero pasar. Mira, lo que pasa es que si tú lo acabas de sacar del refri, a lo mejor lo tienes que poner un minuto y medio. Si tú ya lo tenías a temperatura ambiente y hace calor, pues a lo mejor y lo pones unos 40 segundos. Va a depender mucho también. ¿De tu horno y de la potencia de tu horno? No, y aparte de eso, va a depender mucho de qué tan frío está tu queso. Ok. Fíjate que esta receta, Ana Patricia, es una receta que yo llevo haciendo muchos años y si te fijas aquí en los ingredientes, yo no tengo nada ni de harina ni de fécula, lo que significa que lo que le va a dar toda la textura y la consistencia, pues es la cocción con el huevo, con el azúcar, la crema ácida y el mismo queso. Entonces, si tú sigues claramente todos estos pasos, tu pastel de queso va a ser una maravilla, pero hay que poner atención. Mira, yo lo toco, todavía lo siento durito, bueno, pues le voy a poner otros 30 segundos y mientras tanto yo te pregunto. Cuéntame. ¿Tú compartiste cena con tu papá? Sí, yo tuve la fortuna de estar con él en el teatro en una obra que se llama Cuento de Navidad, que está basado en este cuento del Dr. Scrooge, de los tres fantasmas de la Navidad. Ahí pudimos estar juntos en el escenario y en telenovelas estuvimos en Esmeralda y estuvimos en Destilando Amor y en Un Camino Hacia el Destino. Un Camino Hacia el Destino es un proyecto muy importante para mí, muy entrañable, porque fue la última telenovela en la que él salió y yo tuve la fortuna de estar a su lado. ¡Ay, qué bonito! Exacto. ¿Y cómo era él como papá? ¿Te regañaba? ¡Ay, no! ¿Te aconsejaba? ¿Te sentías como que tenías que quedar súper bien con él a la hora de actuar? Pues siempre era una responsabilidad, siempre ponía nerviosa que me estuviera viendo, pero más allá de eso, era un hombre súper cálido, muy amoroso, muy preocupado siempre por mí, por mi bienestar, por mi corazón, porque estuviera yo bien, ¿no? Hablábamos todos los días y siempre estaba como muy interesado en escucharme, en saber cómo estaba yo. Fue pues una persona muy cercana, si no la más cercana a mi corazón. ¡Ay, qué bonito! Pues desde el cielo que nos ve. Así es. Mira cómo ya está mucho más suavecito y esto es lo que le va a dar una textura increíble a los pasteles de queso. Así es que si tienes la receta de tu abuelita, te recomiendo que siempre que lo hagas, calientes el queso para que te quede mucho más cremoso. Y entonces te voy a pedir... Y si no tengo horno de microondas, ¿lo puedo calentar en algún otro lugar? Va, yo maría. Ok. Un poquito, nada más. Es para tener esta textura, como te comento, como de mayonesa. Ok. ¿Cuántas telenovelas has hecho a lo largo de tu vida? ¿Ya perdiste las cuentas? Sí, sí, muchas. Pues imagínate, desde los cinco años y hasta la más reciente, que fue S.O.S. Me estoy enamorando, pues sí, ya ha sido. ¿Y las más especiales? ¿Quieres que siga batiendo mientras tú le echas el azúcar? Sí, porfa. Pues las más especiales, desde luego, tiene que haber sido Un Camino hacia el Destino, por lo que te digo, porque fue una novela muy linda, un personaje muy hermoso, pero además porque hacía hija de mi papá y eso pues lo hizo muy especial. Estaba yo con él todos los días y compartíamos, comíamos juntos, lo acompañaba, tuve la oportunidad de cuidarlo, conversábamos mucho, hablábamos mucho, me contaba las mismas anécdotas muchas veces y hoy por hoy pienso que no fue lo suficiente, que me gustaría volver a escucharlas todas. Fue una experiencia muy cálida, muy de mi corazón y de mi alma. No, pues sí. ¿Y de las otras? De las otras, pues te diría que hay un fenómeno muy especial que se llama Mariala del Barrio, que es una telenovela que hoy por hoy, después de 25 años, se sigue transmitiendo en distintos países del mundo, se acaba de volver a estrenar. En muchos países, bueno, en otros idiomas también, ¿no? Sí, se acaba de volver a estrenar en Argentina en un muy buen horario, está en el primer lugar de audiencia en su horario después de 25 años en el Perú, en muchos países de Sudamérica la han transmitido, en Brasil no te quiero decir las veces que se ha transmitido, incluso en México el año pasado la volvieron a pasar en un canal muy visto, en fin. Es un fenómeno muy particular que algo que se hizo hace tantos años, pues resulte que sigue siendo un éxito, a pesar de que ya es otra época y otro tiempo y tal, pero creo que el melodrama clásico sigue siendo parte de nuestra cultura y de nuestros gustos. No, hombre, que telenovelonas, la verdad. Sí, sí, sí. ¿Y qué te gusta más, villana o buena? Yo te ubico en villana impresionante, la verdad. Sí, la verdad es que me gusta hacer todo tipo de personajes, lo que siempre he disfrutado más de mi profesión es el poder hacer cualquier tipo de personaje y no encasillarme, ¿sabes? Poder hacer comedia, melodrama, tragedia, hacer la mala, la buena, pero los más cautivadores para mí son los personajes que no son ni la mala mala ni la buena buena, sino personajes más humanos, personajes que tienen sus lados, sus aristas, sus matices, porque al final de cuentas todos los seres humanos somos un poco así, ¿no? Tenemos nuestros ángulos y todos en la historia de alguien hemos sido un villano y en la historia, espero que de muchos, pues hemos sido una buena persona, pero tenemos nuestros momentos, nuestras circunstancias y nuestras anécdotas y eso para ponerlo en un personaje, pues también está bien, ¿no? Pero más cómoda, ¿cómo te sientes? Pues ya en este punto, yo le agradezco mucho a las villanas porque tengo muchas cosas gracias a ellas, pero ya en este punto de mi vida creo que ya bastante negatividad hay en el mundo, así es que si yo pudiera elegir, preferiría un mensaje positivo, un mensaje propositivo, un algo que le deje a las personas, como lo que estamos haciendo en el teatro, que es, pues eso es comedia un poquito fársica, pero que también deja un mensaje importante en cuanto a las relaciones tóxicas y en cuanto al autoconocimiento y al autocuidado y al amor propio en relación con otros, ¿no? Cómo es importante amarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos para poder establecer relaciones sanas con otros. A mí me encantan esas obras de teatro o las películas que siempre dejan un mensaje, o sea, que tú sales de ahí y te quedas pensando, te quedas, pues sí, como cuestionándote cosas, te hacen reír, pero también te hacen pensar una vez que sales, ¿no? Y esa es la idea. Yo siempre digo que qué padre que puedas ir al teatro y cuando salgas tengas tema de conversación con la persona con la que fuiste. Y que puedan intercambiar opiniones y que te toque el corazón, porque al final, pues esa es una de las bendiciones de los actores, poder llegar a través de las emociones propias a las emociones del público y tocarlos y hacerlos pensar y hacerlos cuestionarse y que salgan diferentes de alguna manera. Eso creo que es un cometido importante. ¿Cuánto tiempo llevan con la obra? Mira, no llevamos mucho, acabamos de estrenar hace aproximadamente mes y medio. Estamos en el Teatro María Teresa Montoya, que está en Eje Central, pero en Eje Central más bien hacia el sur, ¿no? Hacia la Colonia del Valle. Es un teatro que está recién remodelado, ha quedado muy, muy bonito. Somos cuatro actrices, pero alternando personajes, solo estamos dos en escena, cada una de nosotras interpretando tres personajes distintos, lo cual es un reto bastante grande. Está basado en casos reales de mujeres que en algún momento han dado su testimonio en relación a circunstancias sentimentales por las que pasaron. Y es muy interesante, ¿sabes? Yo digo que es como una montaña rusa porque de repente es una comedia franca, la gente se está riendo un montón, luego se sorprenden, luego vienen momentos muy serios, muy dramáticos. O sea, se vive de todo. De todo. Es como de verdad una montaña rusa que te subes al carrito y te lleva por distintos lados. Y eso es lo que hace muy interesante. Bueno, invítanos a todos, ¿a qué hora está la obra? Estamos solo los jueves, una función los jueves a las ocho y media, Teatro María Teresa Montoya. Sí soy yo, no eres tú. Comparto con Ana Choquetti, con Dani Carballo, con Elisa Muriel. Y pues vengan, vengan a vernos a reírse, a confrontarse, a pasarse un rato muy agradable y pues a que todos juntos podamos llegar a este punto en el que establezcamos relaciones mucho más sanas, empezando por nosotros, ¿no? Por eso se llama Si soy yo, no eres tú, porque si soy yo, si soy yo la que se tiene que cuidar, amar, conocer, conocer qué me gusta, qué no me gusta, qué me importa, qué no, qué acepto, qué no acepto, cuáles son mis límites, para poder establecer una relación sana. Tenemos la tendencia de echarle la culpa de todo al otro, ¿no? Me hizo, me dijo, no me llamó, no me buscó, me dejó, me abandonó. Sí, pero hay que vernos también primero nosotros. Nosotros, ¿qué estamos generando y qué estamos atrayendo a la vida? ¿Cómo ves nuestra mezcla? Pues mira, a mí me parece que tiene una muy buena consistencia. ¿Tú cómo ves? Claro, está perfecto. Estos grumitos que se alcanzan a ver, no hay ningún problema porque se van a desbaratar por completo cuando lo riemos, así que ya encima de nuestra costra vamos a poner la mezcla de queso que tiene los espéculos. Está como cremita color café oscuro, es lo que ya te venden, que lo encuentras en cualquier súper y que le da este sabor muy de otoño a nuestro pastel de queso. ¿Cómo fue que hicimos la preparación? A ver, dime un resumencito. Bueno, pues no paramos de mezclar y fuimos incorporando poco a poco, uno a uno, los elementos hasta que se logró. Queso crema, azúcar, huevo, vainilla, la crema de espéculos y finalmente un poco de crema ácida. La receta ya la van a tener completa y está listo para irse a hornear. Este es un punto importante que les dije que no se podía perder detalle. Si se fijan lo hicimos todo a mano, de esta manera no incorporamos tanto aire y de esta manera el pastel al salir del horno va a estar planito y perfecto. Si tú incorporas mucho aire, por ejemplo una batidora, pues va a esponjar de algunos lados y entonces vas a tener un pastel disparejo o chipotudo. Y la otra cosa que también te quiero decir es que el horno tiene que ser muy bajito, lo tenemos a 120 grados, va a estar alrededor de una hora. Tú te vas a dar cuenta que toda la circunferencia está firme, pero el centro está como flan. Lo sacas del horno y lo vas a dejar toda una noche en refrigeración para que pueda toda la materia grasa volver a tomar su temperatura y tener el cuajado perfecto. ¿Me puedes abrir el horno, por favor? ¿Es el de abajo? De abajo. El horno ya está precalentado. ¿Cuánto tiempo antes lo has precalentado? Como unos 20 minutitos nada más. Ok. Y ahí va a estar por un buen rato. Nos faltaría preparar una crema para batir con más cremita de estéculos para darle ese sabor para la decoración. Lo puedes poner en la batidora y también voy a poner a calentar. Crema para batir y tengo chocolate de leche que voy a calentar y que voy a combinar con chocolate de leche para preparar una salsita que va a acompañar nuestro pastel. Oye, ¿qué es más demandante, el cine o la televisión? Pues mira, son demandantes de maneras distintas porque generalmente una película la filmas entre cinco y seis semanas en promedio y una telenovela pues puedes estar seis, ocho meses actualmente. Antes llegábamos a estar hasta año y medio. Ya pusimos esto, ¿qué más? Vamos a poner la crema de espéculo. Igual con esa misma, no pasa nada. Un poquito de azúcar. Con las películas lo que hay que tener es una precisión y una disciplina muy, muy, muy grande porque repiten muchas veces la misma escena desde distintos ángulos y tienes que hacer exactamente lo mismo para que coincida al momento de la edición. En cambio, en la televisión lo que cuentas es la misma historia a lo largo de distintos días, así es que puedes ir desarrollando el personaje a lo largo de los meses y eso también tiene un encanto. Claro. Por ejemplo, para una película, ¿tú te sabes de principio a fin todo el libreto o solamente te dan a ti lo que tú tienes que decir? No, te dan el libreto completo, te dan toda la historia, tú la lees, sabes de qué va y cada día pues lo que estudias son las escenas que vas a filmar ese día y vas poco a poco construyéndola como una especie de rompecabezas. De alguna manera es que yo había escuchado que hay muchísimas veces en que no sabes el final de la película. Pues sí, me imagino que debe ser cuando son casos como muy específicos que necesitan este elemento sorpresa o esta secrecía, en general pues sí te dan el libreto completo. Hace poco acabo de grabar un programa que fue para televisión pero con técnica de cine que sí están cuidando muchísimo esos detalles y lo que hicieron fue que me hicieron firmar este como contrato de... De confidencialidad. Es correcto. Ajá. Y entonces, bueno, pues ya con eso sabes de qué va pero pues no puedes hablar de eso. Claro. Eso también es una opción. Claro. Oye, cuéntanos de tu faceta de mamá. Que ya me habíamos estado platicando pero ahora quiero que toda la gente que nos ve pues lo sepa. Pues mira, a mí me gusta mucho hablar de mi faceta de mamá porque es lo que más disfruto en la vida, lo que más me gusta es ser mamá. Ha sido un proceso de crecimiento grande para ellas que ya tienen once y doce y para mí como ser humano. ¿Cómo se llaman tus hijas? Ana Sofía y Ana María. Ajá. A acompañarlas a lo largo de las distintas etapas de su vida en esta en la que ahora pues tengo una nena en primaria y una que ya está en primero de secundaria. Entonces es una nueva época, una nueva etapa, un momento pues para todas las mamás de mucho reto porque empieza la adolescencia. Estamos en tiempos complicados en ese sentido en el que tenemos que ser muy abiertos, tener una comunicación genuina con nuestros hijos, pero también establecer límites, no soltarlos, no soltarlos de la mano. Tampoco los podemos tener tan restringidos, tan limitados que sientan que no los estamos permitiendo desarrollarse. Es un equilibrio complejo, pero que es encantador y es maravilloso y es una pues una nueva aventura, ¿no? Entrar en estas etapas de la vida y pues son lo más bonito que tenemos. Ay, qué padre. ¿Y qué haces en tu tiempo libre con ellas? Nos gusta estar con ellas, nos gusta mucho meternos a la cocina. ¿Tienen el talento artístico? Pues les gusta mucho, no sé si sea por la edad, no sé si sea por admiración con mamá, no sé si sea una vocación verdadera, pero pues yo las estoy invitando a que sea cuando ya sean adultas que tomen una decisión. Claro. Cuando estén grandes y sepan claramente cuál es su vocación, pues si Dios permite yo las apoyaré. Sí, obvio las vas a apoyar porque ya seguirían con la dinastía. Claro. Pues mira, el tiempo de la tele no espera, tú lo sabes mejor que nadie. Sí, sí. Así que ve, completamente lisito el pastel como se los prometí. Tenemos la base de la galleta, encima todo el relleno delicioso del cheesecake. Y ahora con este glaseadito de chocolate lo vamos a chorrear un poco para después ponerle su cremita batida y la decoración. ¿Esto es lo que se llamaría un ganache? Este es un ganache. ¡Ay! ¡Súper chef! ¿Cómo te fue en el concurso? A ver. Bien, fue una experiencia de mucho aprendizaje, de mucho reto. La gente no sabe que para grabar un programa de tres horas, pues está uno ahí dos días y tiene muchos retos a distintos niveles. Pero pues ha sido una gran experiencia y sobre todo el cariño de la gente que eso me tiene muy conmovida, ¿sabes? Cuando salí, en las circunstancias en las que salí, mucha gente se inconformó, mucha gente no le gustó y lo hicieron como muy, lo pusieron muy de manifiesto en redes. Recibí muchos recados, muchos mensajes y además leí muchos mensajes y eso me hace pues estar muy agradecida con la gente. No hay nada más valioso que el apoyo del público. ¿Qué piensas tú alrededor de la cocina? ¿Qué te puede, qué te dejó estar en un concurso de cocina? Bueno, pues aprendí, aprendí y creo que pues en algún momento lo comentamos, cocinar es una forma de dar amor, siempre cocina uno para los demás, para que los demás disfruten. Y uno disfruta en este proceso de compartir, en este proceso de ir creando, es un proceso artístico, creativo, porque si bien tienes una receta específica, medidas, tiempos, de todas maneras hay parte de ti, de tu esencia que va quedando en los platillos, de tu creatividad en algunos otros y eso pues lo hace muy especial. Sí. Tiene tu sello particular, ¿no? Mira qué bonito se ve. Pues sí, le vamos a ir poniendo aquí un poquito de ganache todo alrededor, luego le voy a poner un poco de galleta también, la cremita y obviamente lo vas a querer probar, ¿no? Desde luego, se ve y huele divino. ¿Cuál es tu pastel favorito? Pues a mí me gustan mucho los dulces, la verdad es que soy muy, muy dulcera. Me gustan, pues mira, me gusta el pastel que lleva pastel de chocolate y encima el flan, el pastel imposible, ¿no? Sí. Me gusta el pastel tradicional, el pastel tres leches, los flanes, los muses, todos los postres. ¿Y tú cuál haces en casa con tus hijas? Pues mira, me gusta hacer el arroz con leche, me gusta hacer galletas, cosas que sean un poquito más sencillas y no tan tardadas, porque aunque lo disfrutan, pues no se quedan muchas horas en la cocina. Claro. Tiene que ser algo que sea un poquito más fácil y menos tardado. Bueno, pues a ver si te va a gustar este pastel. Estoy convencida que sí. Vienen tiempos en los que mucha gente y cada vez más celebra esta festividad de la acción de gracias. Claro. No, que independientemente de nuestras creencias, pues es muy bonito el poder dar gracias por las bendiciones recibidas. Sí. Y es justo un postre que podríamos presentar en una cena de acción de gracias o en una reunión así, porque queda perfecto para la temporada. ¿Verdad? Para los sabores y pues para agradecer las bendiciones recibidas durante ellos. Oye, y además deja que lo pruebes tan cremoso, tan sedoso, que en serio, estoy segura, les va a encantar. Y yo me voy a quedar aquí con Ana Patricia terminando de decorarlo. Y mientras tanto, pues bueno, vamos a tener que ir a un breve corte. Y al regresar, nuestra especialista orienta a tu hijo para que su emprendimiento sea todo un éxito. No te lo pierdas aquí al Esquiló de Paulina Bascal. Ya volvemos. Después del chorreado, ponemos la cremita de espéculos, ¿te acuerdas? Sí, claro. La que estuvimos haciendo en la batidora. Exactamente. A manera de detalle. Y después, pues un poquito de la galleta. ¿Qué te parece? ¿Cómo nos quedó? Está padrísimo. Porque además, no solo huele muy bien, sino que se ve muy bien. Está lindo, ¿no? Sí. Y esos pedacitos de galleta le dan un toquecito muy, muy lindo. Ahora sí ya estás lista para probarlo. Pero desde que llegué estoy lista para probarlo. ¿Cómo te la pasaste? Me encanta estar contigo, me encanta cocinar, me encanta conversar. Y pues espero que me vuelvas a invitar, que podamos seguir creando. Y esta siempre es tu cocina. Muchas, muchas gracias. Qué padre haberte conocido, haber cocinado, oír tus historias. Que sigan los éxitos. Amén. Que nos podamos ver cuando tengas los 50 años de trayectoria. Perfecto. También aquí en la cocina, cocinando. Hagamos un pastel para celebrarlo. Claro que sí. Bueno, pues mientras nosotros nos quedamos aquí en plena degustación, yo te pregunto, ¿sabías que hoy se conmemora el Día Mundial de la Conservación del Jaguar? ¿Qué avances se han tenido en su preservación? Bueno, con nuestra querida Rosireta nos da todos los detalles en Habitat del Heraldo Media Group. Vamos a ver. Balam es la palabra que utilizaban los mayas cuando lo veían. El jaguar es una especie muy emblemática en nuestro país, ya que tiene un gran peso histórico y cultural. En los últimos 10 años se ha logrado incrementar su especie hasta en un 20%, gracias a los más de 100 programas de conservación, como del que te hablaremos hoy aquí en Reino Animal. Bienvenido, esto es Habitat. Llegar a un hábitat lo más natural posible, que el visitante pueda vivir lo que es flora, fauna y sustentabilidad. Y la parte de educación les genera un granito de arena para la cuestión de cambiar la conciencia, admirando la naturaleza. Van a entender todo lo que está pasando, pero de una manera totalmente experimental. Aquí tenemos, por ejemplo, del lado derecho, algunas huellas. Este tronco está arañado, cráneo de un macho de venado cola blanca. La misión que tiene el visitante es convertirse en explorador. Sabemos que está en un lugar seguro, pero de eso se trata este sendero. Chac llegó aquí, la autoridad nos habló que tenía un cachorro juvenil que lo habían decomisado en Tuxtla Gutiérrez y nosotros no teníamos un lugar para jaguares. De ahí nació la idea. En México el jaguar no solo se localiza en la selva, también está presente en bosques desde el sureste hasta el río Bravo, en el Golfo y en la Sierra Madre Occidental en la costa del Pacífico. Las poblaciones más importantes están en Campeche, Chiapas y Quintana Roo. El jaguar es el felino de mayor tamaño en América Latina y el tercero en el mundo. El hábitat está diseñado para que ellos suban, bajen, asegurar un refugio y centro de rehabilitación y reproducción. Tenemos siete ejemplares de jaguar aquí. A pesar de haber sido un estandarte para las civilizaciones prehispánicas, actualmente el jaguar atraviesa una situación muy complicada debido a la caza furtiva, a la pérdida de su hábitat y al conflicto humano jaguar. Hay incluso un comercio, un comercio con Asia que demanda mucho pieles, garras, colmillos de jaguar. Se está tratando de buscar el linaje y el biotipo de México para que de acuerdo a eso hagamos los acoplamientos de estas parejas, que ellos sean los papás de una generación que pudiera proporcionar ejemplares de liberación. Donde se crea un recinto, una instalación que solo va a estar monitoreada por cámaras porque ahí es un manejo totalmente salvaje. La cámara trampa está diseñada para poder detectar movimiento. Este es un equipo de instalación remoto para contención química. Animales que se les pone un emisor. Con esto ves si está prosperando en su hábitat. Ya la reinserción de algunos cachorros que llevaron este proceso y fue exitosa ya como adultos. A ver, la selva está allá, yo que tengo que ver con ella. Tú estás ayudándote a que el planeta esté equilibrado. Si hay jaguares, quiere decir que todo ese entorno está sano. A través del jaguar, que es el que admiro, voy a cambiar mis prácticas. A través de su visita ya se sembró la semilla. Uno de los principales objetivos de este santuario es acoger a los jaguares en situación de peligro, dotarlos de las condiciones adecuadas y así poderlos reinsertar a la naturaleza y seguir elevando para la próxima década el número de ejemplares. Esto es Hábitat del Heraldo Media Group. Chío, muchísimas gracias por este reportaje. Cambiando de tema, emprender es un reto, una carrera de resistencia. Y si tu hijo está interesado en iniciar un negocio, pero no sabe ni por dónde empezar, pon mucha atención a los consejos que tiene el experto en desarrollo empresarial, Alán de Mateis. Muy bienvenido, Alán, una vez más. Gracias por tenerme. Y este tema es increíble, ¿no? Y quería arrancar resaltando algunos datos importantes, ¿no? El primero sería que las pymes, que son empresas fundadas por emprendedores, generan el 80% de los empleos en México, ¿no? Y representan más del 50% del PIB del país, el Producto Interno Bruto del país. Por lo tanto, son críticos para la economía nacional, ¿no? El siguiente punto que me gustaría resaltar es que el volverte un emprendedor y un emprendedor exitoso es una escuela, adquieres una escuela en lo que es el mundo de los negocios que no obtienes en ningún otro lado, ¿no? Y esa escuela y esa experiencia te va a servir a lo largo de toda tu vida profesional, ¿no? Mientras tú lo estás viviendo, otros lo están leyendo en libros y obviamente el entendimiento es distinto completamente, ¿no? Y lo otro que me gustaría resaltar es este ciclo de poder identificar la oportunidad, analizarla, el diseñar una solución a ello e implementarla, es una que pocos hacen exitosamente, ¿ok? Y el otro punto que es importante resaltar es que al volverte emprendedor tienes que cambiar ese chip interno que muchos traemos, ¿no? Sí, ay, no, yo ya voy a poner mi negocio, no voy a tener que cubrir horarios, voy a poder descansar los fines de semana. A ver, ¿qué pasa cuando abrimos un negocio y emprendemos? No, lo primero que va a pasar es que te vas a enfrentar con obstáculos, ¿ok? Traes una imagen y la realidad te va a confrontar y va a crear muchos obstáculos. Si el chip que muchos traen es obstáculos es igual a fracaso. En cambio, para realmente ser un emprendedor, ese chip tiene que cambiar y tienes que entender que esos obstáculos son oportunidades de aprendizaje, de aprender a entender tu negocio, el mercado, tus consumidores de forma distinta y poder crear nuevas estrategias. ¿Cuáles son las cosas en las que un emprendedor se tiene que fijar antes de tomar la decisión? Porque le pueden costar el decir, yo ya voy a tirar la toalla. Completamente. Una estadística que creo que va relacionado con lo que tú estás mencionando es que más del 50% de los negocios fracasan antes del segundo año, ¿ok? La gente cuando emprende usualmente tiene una idea de que a los seis meses esto va a ser maravilloso y de aquí a la eternidad. La realidad no es otra, ¿no? Entonces, si yo como padre veo que mi hijo o mi hija está interesada en crear un negocio, ¿cómo los apoyo para que no se vuelvan parte de esa estadística? Y para ello tenemos cinco tips. A ver. ¿Ok? Entonces, el primero tiene que ver con ayudarlos a conocerse, ¿no? Que tiene que ver con entender cuáles son sus talentos, cuáles son sus debilidades, ¿no? ¿Cuáles son sus intereses, sus pasiones? ¿Qué se les da? ¿Qué no se les da? Y parte de lo que estás buscando ahí es ayudarlos a entender si lo que están tratando de crear está vinculado con esos intereses y pasiones. Claro, claro. ¿Ok? Porque si no existe, la posibilidad es de que sea un éxito el negocio, ¿no? Porque como tú bien sabes, cuando arrancas la haces de mensajero a CEO o director general y todo lo que hay entre medio, va a haber actividades que te encantan, pero va a haber otras que no y son críticas para que el negocio sobreviva. Y solamente las vas a poder hacer y salir de tu zona de confort si hay un vínculo fuerte entre quién eres tú, tus intereses, pasiones y talentos con lo que estás tratando de crear, ¿se entiende? Sí, claro. El siguiente punto es ayudarlos a analizar el negocio y el mercado en el cual van a participar. ¿Siempre es importante hacer un business case? Sí, y ese es el tercer punto. Y el business plan, como lo decimos, el plan de negocio, la idea no es crear un plan que vas a seguir al pie de la letra. Más bien lo que estás buscando es entender cuáles son esos obstáculos, esos problemas, esos cuellos de botella que vas a estar enfrentando en el arranque, ¿no? En el arranque y durante todo el tiempo. Completamente. Los números son bien fríos. Te dice si ganaste o perdiste. Completamente, son blanco y negro, ¿no? Pero lo que necesitas es una herramienta que te ayude a entender qué es lo que pudiera estar pasando de seis meses, un año, dos años, ¿no? Y estar preparado para con ello. Y lo otro es entender qué es lo que requieres para poder arrancar y mantener el negocio andando. ¿Cuánto tiempo tú calculas que es como así lo mínimo para decir voy a poder tener un retorno de capital? Yo diría mínimo un año. Mínimo un año. Un año tienes que pensar que este negocio le vas a estar invirtiendo y no vas a estar generando a lo largo. Obviamente hay negocios a negocios, ¿no? Ahora con el mundo digital, pues el costo de entrada es mucho más bajo. Claro. Pero requiere de mucha más estructura lo que andábamos platicando anteriormente. Necesitas tener un plan bien armado para poder ejecutarlo efectivamente. Claro. Ahora, cuando pasa este año, año y medio y vemos que no está levantando el negocio, ¿es momento de tirar la toalla e irnos con todo el conocimiento o qué recomiendas tú? No, es parte de los obstáculos que va a estar enfrentando todo el mundo, ¿no? Es verlo, como dije, es no verlo como un fracaso, verlo como una oportunidad de aprender, ¿no? Sobre tu negocio, el mercado y tus clientes. Entonces, lo que necesitas es analizar. Claro. Oye, y además, algo que yo siempre digo, tú sabes que yo soy empresaria, emprendí hace muchos años y me las sigo viendo negras de repente, pero creo que algo que es muy bueno, y yo lo daría como consejo, a ver, ¿tú qué opinas? Es que siempre nos reunamos de la gente que sabe de cada cosa. Este va atado al primer punto que mencioné, que tiene que ver con conocerte, y el cuarto que iba a mencionar, que es cómo crea un equipo que nosotros denominamos cerebro completo. ¿Qué quiere decir? Un equipo que se complementa, gente con distintas habilidades, con distintas fortalezas, que trae otra forma de analizar y ver el negocio, ¿no? Porque eso es lo único que va a asegurar que vas a poder hacer frente a todos los retos. Pues muchas gracias por todos estos consejos, que seguramente a todos los que nos están viendo les van a ayudar muchísimo. Y bueno, gracias por habernos acompañado. Nosotros vamos a tener que hacer una breve pausa, pero no te muevas de tu lugar, porque te enseñaremos a hacer tu propio huerto casero. Ya verás lo fácil que es. Aquí, al regresar al estilo de Paulina Abascal, ya volvemos. Estoy segura, vas a estar de acuerdo conmigo, que no hay mejor forma de poder tener nuestras hierbas de olor que frescas, para poderlas cortar al momento en que las vamos a usar para decorar o para cocinar. Y además saber que no tienen pesticidas. Vamos a platicar un poco de ello. Mira, aquí en el huerto yo empecé sembrando mi albahaca. Una vez que la albahaca se da y que ya ocupó el espacio que requiere, bueno, pues me sigo con la lavanda, con el tomillo y así paulatinamente. No puedes llenar demasiado tu huerto porque cada planta necesita su propio espacio, su propia cantidad de tierra para poder crecer muy bien. De vez en cuando me gusta poderla podar un poquito y quitar los excedentes, porque justamente tengo una maceta que es pequeña y no quiero que la raíz crezca demasiado y entonces empiecen a morir. Es importante también saber qué cantidad de agua ponerles, porque aunque esta planta puede tener en la parte de abajo la maceta un desagüe chiquito, también hay veces que hace más frío, entonces no se evapora tanto el agua de la tierra o hace más calor y se requiere más humedad. Al meter el palillo yo voy a poder ver hasta dónde tiene humedad toda la tierra y entonces decido cada cuánto ponerle la cantidad de agua que va requiriendo y así no las ahogamos. Por otro lado, bueno, pues también necesitan su tiempo de sol. Estas hierbas de olor normalmente tres a cinco horas de sol y en exterior pues mucho mejor. Entonces si tú las quieres tener en tu cocina y les entra el sol, está perfecto, pero si no, vale la pena que tus pequeños huertos los saques a una terracita para que les dé. Y por último, bueno, pues nosotros tenemos que cuidar que no tenga pesticida. ¿Cómo las vamos a poder tratar si les vemos que tienen algún tipo de insecto o plaga? Es muy fácil. Yo voy a mezclar agua con detergente o jabón líquido de manos, aceite. Lo revuelvo muy bien, lo pongo en un atomizador y una vez a la semana, dos veces a la semana lo voy a estar rociando para evitar por completo que tengan plagas. No me digas que no está súper fácil el tener tu propio huerto. Así es que espero que te animes y que nos mandes fotitos a través de las redes sociales de Gastrolab, cómo va creciendo tu huerto y cómo lo utilizas para cocinar. Por lo pronto, bueno, pues es momento de ir con la chef Dani Torres que nos enseña a hacer unos ricos y saludables chilaquiles. Vamos contigo, Dani. Si eres team chilaquiles rojos y no los perdonas como yo, te enseño a hacer esta versión más saludable. Para hacer nuestros totopos, vamos a empezar cortando nuestras tortillas en triángulos. Las vamos a extender y las vamos a llevar al microondas hasta que estén bien doraditas. Mientras tanto, vamos a poner jitomates, cebolla y ajo. Y lo vamos a llevar a hervir. Y después de que hayan pasado alrededor de 10 minutos, los retiramos del fuego y es momento de pasarlo a una licuadora. Agregamos chile chipotle para que pique un poquito. Un poquito de agua. Pimienta. Y sal. Cerramos. Y licuamos. Y ya que se integró muy bien, la voy a pasar otra vez a la ollita para terminar de cocinar por alrededor de 5 minutos. Y ya que tenemos todo, es momento de armarnos. Vamos a poner nuestras tostaditas aquí. Por encima, nuestra salsa. Que queden bien bañaditos. Pollo de cebrado que tengo aquí. Tú le puedes poner cualquier proteína que tú quieras. Un poquito de queso rallado. Este es queso panela. Yogurt griego sin endulzar para reemplazar la crema. Cilantro picado. Y para coronar, abanico de aguacate. ¿Y qué te pareció esta versión más saludable de chilaquiles? Perfecta para cuidar la línea. Recuerda que comer saludable también puede ser delicioso. Ay, Dani, esos chilaquiles se veían deliciosos. Muchísimas gracias. Y no nos podemos despedir sin antes leer algunos de los mensajes que nos envían a través de las redes sociales de Gastrolab. Gina García escribió que su abuelita y su tío tienen diabetes, por lo que quieres saber si usa alulosa, fruto del monje o jarabe de agave en lugar de azúcar. A mí me gusta utilizar la fruta del monje porque su sabor es muy rico y no te va a dar pico de insulina. Lo puedes utilizar en mismas cantidades. A menos que venga concentrado, lo vas probando. Carmen Arredondo pregunta, ¿por qué tiene que dejar enfriar la comida antes de meterla al refrigerador? Esta es una pregunta muy buena porque si tú metes la comida bien caliente al refrigerador vas a modificar por completo la temperatura interna y ¿qué va a pasar con todos tus alimentos que tienes dentro? Bueno, pues van a poderse echar a perder mucho más rápido, además de que tu refrigerador se puede descomponer. Y bueno, familia, pues hoy el tiempo se nos fue de volada. Ha sido todo, pero como siempre se los digo, por favor sigamos cocinando juntos porque como ven todo es así de sencillo. Nos vemos a la próxima. Bye.